¿Qué es Jennifer Aniston? Jennifer Aniston habló de la ansiada reunión de Friends y te gustará saber lo que dijo. Lo último que se pierde es la esperanza Ed y Rachel Green tiene de sobra. Jennifer Aniston, seguramente tus amigos famosos de Friends te van a llamar ahora. La ganadora del Emmy pasó por The Legend of Generous Show para regalarle al anfitrión a un timbre personalizado y discutir sobre su próxima serie con Riese Witherspoon, además de aclarar si es más amiga de Witherspoon o The Legend of Generous. De pronto tocó hacer la pregunta ineludible para Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matteo Perry y Matt LeBlanc, ¿alguna vez habrá una reunión de Friends? Después de que Aniston hiciera el aplauso de la canción de inicio de Friends, The Generous tuvo que preguntarle si había una mínima oportunidad para la reunión. ¿Está acaso en el universo de las posibilidades? Cualquier cosa es posible, Eileen, dijo Aniston. Cualquier cosa. Es decir, Ed George Clooney se casó. Eso significa que cualquier cosa puede pasar. La fiebre de la reunión de Friends se desató otra vez gracias a un reciente tráiler falso con clip de Cougar Town. Solo son extraños clips de cosas que claramente no tienen que ver con Friends, y lo llamaron el tráiler de la película de Friends, le contó recientemente Kudrow a Conan O'Brien. O'Brien señaló que el tráiler se volvió viral y Kudrow respondió que se debería hacer algo al respecto para capitalizar el interés. No sé qué. Están haciendo nuevas versiones de todo, pero no sé cómo sería con Friends. Era sobre personas en sus 20, 30. El show no es sobre gente en sus 40, 50. Si tuviéramos los mismos problemas sería muy triste, dijo Kudrow. No sería divertido. ¿Qué pasa si tú no eres? ¿Qué pasa si tú no eres? Schwingmer participó en Megan Kelly y toda y le contó a la anfitriona que no estaban contemplando una reunión. Simplemente no sé si nos quiero ver a todos con eto andaderas o algo así, le dijo a Megan Kelly. Lo duda. No podemos culpar a nadie por preguntar eso. Willettra se regresó y fue exitoso. Gilmore Hills regresó a Netflix. Fox trajo de vuelta 24, TX Files y Prison Break. Rossiani regresará a ABC a finales de año. CBS tendrá de nuevo una serie de Murphy Brown para 2018-2019. Los regresos llegaron para quedarse. Pero quizás no con Friends. Nunca habrá una película de reunión de Friends, dijo la co-creadora de Friends, Marta Kaufman, en un panel de TKAN 2016. Kaufman ha dicho esto por años. Friends era sobre un momento de tu vida en que tus amigos son tu familia. Una vez que tienes una familia no se necesita más, le contó a. Mira20. No se sigle. No se sigle.